Hola, soy Carlos Orellana, soy guitarrista y luthiela Emanuel Rodríguez y hoy os voy a presentar el modelo C de Clásica. Es una guitarra que lleva la tapa armónica de cedro. Suelo y aros es un chapado de palo santo, luego el diapasón es de palo santo y luego lleva un refuerzo de ébano en el mástil. Es una guitarra para personas que han pasado de principiantes a un nivel superior, aunque por las características de esta guitarra se puede tocar también profesionalmente. Tiene unos bajos potentes. Y es una guitarra concebida para tocar clásico. Calidad-precio, como decimos, siempre está en la línea y es una guitarra muy bonita, una estética preciosa. Una muy buena opción para quien quiere pasar a un nivel superior. Calidad-precio, como decimos, de la línea y el nuestro de la noche. Calidad-precio. Calidad-precio de los pequeños. Gracias.